Industrias Actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades del hombre. Conjunto de instalaciones dedicadas a esta actividad. Conjunto de fábricas o empresas del mismo género o de la misma zona o país. Destreza o habilidad para hacer una cosa. Suscríbete y dale a like para más vídeos.